hola hola chicas cómo están espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy este vamos a estar haciendo un diseño esperando que les llegue a gustar vamos a estar utilizando esos pompones que ustedes ven ahí esa esponjita rosa que ustedes ven ahí que les enseñe aquí al principio del vídeo esa la pueden encontrar en donde quiera chicas andan mucho de moda aunque éstas ya se usaron ya hace tiempo ya también hice un vídeo yo creo que cuando empecé a hacer mis vídeos aquí en youtube se estuvieron viendo mucho yo antes usé creo que era una blanca y las hice en baby boomer muy bonitas pero eso fue ya hace como yo creo que tres años entonces en esta ocasión pues las he visto también mucho en instagram se ven bien bonitas en las uñas yo sé que hay personas que no las usarían porque pues ya se ve algo muy muy cargado pero he visto que las están haciendo a clientas entonces pues hay personas que también que les gusta chicas este traen las uñas así bien cargadas entonces bueno me di a la tarea por realizarles este diseño esperando que les llegue a gustar que estoy aplicando este tono rose gold que es una mezcla que ya tengo bastante tiempo con ella está muy bonita la verdad no tenía pensado que hacer no quería hacer algo muy dramático en las uñas como ustedes pueden ver ahí en el fondo el papel foil para hacer pues para ponerlo en las uñas pero pues al final no lo utilicé no sé por qué no lo utilicé chicas se ve muy bonito y está muy bonito ese foil pero no lo utilicé en este diseño más delante no sé a ver qué que se me ocurre pero ese follo ya le traía muchísimas ganas entonces pues no no lo utilicé en este vídeo aquí estoy haciendo un difuminado estoy aplicando ese rosita este rosita que aplique primero en la punta es uno rosa es el número 2 y es el de la cotton candy de a fantasy neos es de esa colección son unos colores bien bonitos ya les hice reseña hace tiempo ya de ellos no los había utilizado porque pues no sé chicas son puros tonos rosa entonces pues no las quiero aburrir con diseños así en rosa entonces bueno yo aplique esa rosita en punta porque lo quería este como que combinar con el fuego pero pues al último no lo aplique entonces sí chicas pues bueno continuamos aplicando la mezcla los acrílicos esta uña va a ir completamente así rosita con este color este rosita está bien bonito chicas me gustó bastante entonces bueno es como un rosa pastel muy bonito tiene destellos en tono plateado y lo voy a estar aplicando aquí en esta uña completamente y como ven chicas pues la punta de las uñas es completamente cuadradita me encanta este tipo de punta no sé yo creo que es la punta que se ha visto la forma de uña que se ha visto mucho aquí en instagram entonces a mí me encanta la verdad este tipo de punta ya sea en uña larga uña cortita me gusta muchísimo como se ve este entonces bueno chicas así vamos a estar haciendo el diseño ahorita traigo un poquito de tos me pica este la garganta no puedo hablar tanto porque al hablar me empieza a picar la garganta y no me puedo aguantar tengo que cortar el vídeo y grabar otra vez pero este sí pues como les decía chicas es un diseño muy padre muy sencillo este pues hay ustedes cuéntenme si ustedes se harían este tipo de uña si ustedes cargarían este tipo de cómo le podremos llamar este este tipo de pompón que se está viendo mucho ahorita en las redes sociales y pues sí a mí la verdad me gustó espero que ustedes les guste también aquí ya en esta parte del vídeo pues ya había encapsulado las uñas yo aquí quería hacer una rosa o sea una flor como blanca chicas pero no sé por qué el acrílico que estoy utilizando no está completamente blanco entonces no sé necesito el acrílico ultra blanco yo creo que este lo mezclé y lo puse en este botecito la verdad no sé pero no está tan blanco entonces bueno aquí les voy a mostrar la florecita que estuve pues haciendo no sabía la verdad yo creo que le hubiera hecho mejor es que si la hacía con este rosa miren aquí en la punta no se iba a notar tanto entonces miren aquí ya empecé a hacer la flor blanca según yo pero pues resulta que yo creo que el acrílico con el que estaba haciendo la flor es el blanco lechoso yo este lo tengo en el en el botecito que dice de mía secret que dice ultra white entonces no sé yo creo que lo mezclé o no sé pero no está tan no está tan blanco yo creo que lo mezclé con uno blanco lechoso no sé chicas la verdad no me acuerdo pero pues aquí ustedes pueden no sé este poner una florecita la que ustedes del color que ustedes les gusta el diseño no tiene que ser rosa tampoco pero bueno recuerden que pues solamente son ideas que yo les traigo a compartir ustedes deciden ya más o menos ustedes ya con este diseño tienen una idea de cómo hacerte sus uñas y cositas así ahora si quieres practicar y cosas así pues ya este tomas ideas de aquí entonces bueno chicas pues espero que que les guste este diseño aquí estoy tratando de hacer la flor pero como ustedes ven no es el ultra blanco entonces ahí más o menos se alcanza a ver la flor en persona se alcanza a ver se ve bonita en persona aquí en la cámara no sé no se nota tanto lo que es la florecita pero pues bueno así es como quedó y pues yo así la dejé entonces bueno es una flor como muy delicadita como una flor transparente diría yo miren aquí me estaba calando con este foiro está hermoso chicas si dios quiere más delante les voy a traer un diseño con este foil a ver que se me ocurre me quiero hacer unas uñas con ese entonces a ver más delante si dios quiere les voy a estar mostrando el video aquí pues ya terminé de hacer el diseño voy a estar aplicando el gel v de la marca tons lo voy a estar aplicando en todas las uñas las uñas tienen que ir pues brillosas entonces bueno los voy a estar aplicando en todas las uñas y aquí estoy calando más o menos donde voy a estar poniendo el pompón voy a estar pegando este metal que es el imán chicas ustedes pegan este metal pero miren aquí lo estaba pegando yo y aquí batallé entonces la pinza se quedaba pegada en la pinzita con la que lo estaba pegando porque es imán entonces el pegamento no pegaba rápido y pues bueno lo tuve que hacer con la mano lo pegué con la mano entonces ese es un imán chicas ustedes pegan ese metal que les estaba mostrando lo pegan y después pegan el pompón ese se quita y se pone por si a ti te llega a molestar no te gusta o cosas así pues tú lo puedes poner y quitar hay de todos los tonos tú puedes escoger hay en tono blanco en azul miren aquí se volvió a caer estuve batallando un poquito ahí pero bueno hasta que por fin pegó el inventado metal y así es como quedó entonces si chicas ustedes lo pueden quitar y poner y pues bueno a mí se me hizo bien bien no sé me gusta como se ve pero yo siento que es algo que no me pondría chicas entonces bueno ya es decisión de cada quien y se respeta la decisión de cada quien siento que pues se ve está bien bonito eso sí así que pues bueno chicas espero que les haya gustado este video yo me retiro muchísimas gracias por acompañarme Dios me la bendiga este video era de ayer pero pues no tuve chance de subirlo así que pues bueno cuídenseme mucho y nos vemos a la próxima bye